El terremoto y tsunami que afectaron al país en 2010 dejaron ver las deficiencias y vulnerabilidades existentes para reaccionar y manejar una emergencia desde todos los sectores. Por ello, en 2011 el gobierno del presidente Piñera ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para establecer un sistema nacional de emergencia y protección civil. Ficamos mal, arrancamos de la salida de mar, del terremoto, todo eso. Se destruyeron todos nuestros hogares, quedamos brazos cruzados. Luego el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet apuntó a conformar un sistema integrado y desconcentrado en lo territorial que transformara al actual ONEMI en un servicio público. Diez años después el Congreso aprobó el proyecto. El 6 de mayo lo mismo hizo el Senado y el pasado martes se promulgó finalmente la ley de lo que será el nuevo Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Esta es la evolución de la ONEMI, donde esta ley se ha trabajado por mucho tiempo. Hoy día no solo la reacción frente a una catástrofe, sino también la idea es prevenir y gestionar esta prevención a partir de los distintos servicios de los voluntariados que funcionan en nuestra región. Una organización, cierto, que va a estar conformada por distintas instituciones de orden público, privado, también desde la propia academia, van a estar también y reemplaza, cierto, a la Oficina Nacional de Emergencia. Lo medular modifica, cierto, cómo el Estado de Chile se hace cargo de la gestión de reducción del riesgo de desastre. Senapred es su abreviación, servicio dependiente del Ministerio del Interior que contará con un nuevo presupuesto y mayor rapidez desde una estructura descentralizada. Sus integrantes se van a conformar de manera desconcentrada y descentralizada, de manera de poder escalonadamente dar respuesta a las emergencias comunales, provinciales y regionalmente. También se crea un presupuesto del servicio que nos va a permitir tener un programa ya para poder concurrir con financiamiento para el desarrollo de los planes de reducción del riesgo de desastre a nivel comunal. En este trabajo también tendrán un rol las nuevas autoridades locales, el delegado presidencial y el gobernador regional. Por lo tanto, ese es el gran desafío que nos corresponde como delegación presidencial, que estamos encargados de la seguridad y las emergencias, de poder articular de la mejor manera esto para estar muy preparados para cualquier emergencia que podamos tener o desastre en nuestra región de Jigins. Dentro de eso, un actor también relevante es la figura del gobernador regional que pasa a ser parte también del comité y en donde el delegado presidencial regional es quien convoca a estas instancias de trabajo y tiene la facultad también de convocar a otros servicios frente a situaciones de emergencia. Resumen un servicio nacional con mayores competencias, recursos y descentralizado que podrá operar, prevenir y reaccionar ante desastres con mayor celeridad, junto a la ayuda de una nueva estructura que comienza ya su transición para al cabo de un año ejercer su funcionamiento como tal. ¡Gracias! ¡Gracias!